si pueden abrir sus biblias por favor vamos a estar leyendo un pasaje en el libro de proverbios capítulo 3 damos gracias a Dios por el evento que tuvieron las hermanas el día de ayer verdad este fue muy bonito le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da como iglesia de ser inspiración para otras iglesias también así es de que le damos gracias a Dios por eso a proverbios capítulo 3 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán hermanos aquí está el secreto para vivir largamente nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto me gustaría que me gustaría que pudieran en su casa tomarse un tiempo y volver a leer todo esto que acabo de leer que lo puedan leer de una manera más detenidamente y que puedan meditar en lo que hemos leído o lo que van a estar leyendo porque en estas palabras que es la sabiduría de Dios verdad se encuentra el secreto para vivir bien el secreto para ser bendecidos que es lo que a veces nosotros deseamos entonces en estas palabras hermanos se encuentra la sabiduría de Dios para poder ser mejor en la vida en el libro de segunda de Timoteo 3 14 ahí nos habla que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la que tiene el poder para hacer posible lo que nosotros esperamos entonces es la palabra hermanos y no quisiera que la leyéramos así rápido sino que vayamos meditando en cada versículo y que no solamente lo lo veamos sino que lo podamos poner en práctica porque ahí es donde está la solución amén vamos a hacer una oración padre mío en esta hora estamos aquí delante de tu presencia para darte gracias por este servicio que vamos a empezar el cual queremos poner en tus manos señor padre cada persona que está aquí señor toca sus corazones señor prepáranos padre mío para para poder recibir padre tu palabra señor que podamos entender que tenemos una cita contigo nuestro dios personal no con nadie más señor sino contigo padre y que señor tengamos ese encuentro contigo de una manera que al salir de este lugar padre salgamos con la paz del cielo en nuestros corazones que cuando salgamos de aquí padre salgamos con una mente más abierta padre que hagamos crecido espiritualmente un poco más dejamos padre este servicio en tus manos sé con las personas que vienen en camino también padre te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén, 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 vamos a gozarnos amados hermanos en este día que Dios les bendiga aleluya, cuantos trajeron sus manos, cuantos trajeron sus pies, amén, aleluya cuantos trajeron todo su ser para alabar a Cristo, aleluya aleluya, aleluya le bendecimos señor aleluya ¿Dónde está el pueblo del Señor, aleluya? si alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor puede bautizar y yo sé que es Cristo te puede bautizar y yo sé que es el Señor alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor puede bautizar y yo sé que es Cristo te puede bautizar y yo sé que es el Señor yo siento en mi ser yo siento en mi ser yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer yo siento en mi ser a un Cristo de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer a ver un grito de culo para tu Señor aleluya si alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor puede bautizar y yo sé que es Cristo te puede bautizar y yo sé que es el Señor alguien está aquí y yo sé que es Cristo alguien está aquí y yo sé que es el Señor puede bautizar y yo sé que es Cristo te puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y me ayudan a vencer. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. La 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 Remolineando, remolineando, me haré más fin por casa de Jehová Remolineando, remolineando, se le traeré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más fin por casa de Jehová Me haré más fin por casa de Jehová Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es que Jehová, que exalta al pequeño Por causa de él, yo me haré más fin por causa de él, yo me haré más fin Remolineando, remolineando, se le traeré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová Remolineando, remolineando, se le traeré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Por causa de Jehová Por causa de Jehová Por causa de Jehová A ver no pare tus palmas, dame Vamos a aplaudir así al Señor, aleluya Mire hermano Esta es una fiesta, esta es la fiesta del Señor, aleluya Anoche vimos como el Espíritu Santo se manifestó en las mujeres grandemente Hubo algo especial que las mujeres recibieron Y que cada vez que ellas se reúnen reciben Yo te invito en esta hora que vamos a hacer la diferencia Ahora nos toca, esta es la fiesta de todos nosotros Darle honor a que vive y reina por los siglos de los siglos Y por eso no podemos parar de alabar a Cristo, aleluya Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, Cristo ¿Cuántos no pueden parar de alabarte a Cristo? Y no, no puedo parar de alabarte Una vez más, dile Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se tomará, toda lengua confesará que es Jesucristo el Señor por siempre. Toda rodilla se tomará, toda lengua confesará que es Jesucristo el Señor por siempre. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará, vamos, y toda lengua confesará que es Jesucristo el Señor por siempre. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que es Jesucristo el Señor por siempre. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Cristo mira algo va a ser el Señor en este día si tú lo crees algo el Señor va a quitar de tu vida no importa la circunstancia cansado problemas no importa este es el mejor lugar si estás enfermo este es el mejor lugar aquí está el doctor de doctores aquí está el que quita tus problemas aquí está el Señor que resuelve tu vida pero solamente te pide algo dame tu mejor adoración vamos a hacer como lo hacía David a despojarnos de nosotros mismos para que Cristo reine en este lugar aleluya vamos a decirle y grita canta saltale vamos en su presencia gira gira dando vueltas para Cristo vive vive para siempre le cerre aleluya y grita canta salta alegremente en su presencia gira gira dando vueltas para Cristo vive vive para siempre le cerre vamos y grita canta salta alegremente en su presencia gira gira dando vueltas para Cristo vive vive para siempre le cerre y grita canta es el rey y grita canta lie directo salta alegremente en su presencia gira gira haciendo vueltas para Cristo vive vive para siempre le cerre x reden y grita Para siempre de ser rey Aleluya Que las fuerzas del diablo Se estremezcan a través de la adoración De la alabanza que nosotros le damos a Cristo Aleluya Dice que a través de la alabanza Se empiezan a romper cadenas A través de la danza Tus problemas se despojan Aleluya de tu vida Aleluya Y grita, canta Sálta alegremente Tu presencia gira Canta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey Vamos a gritar Aleluya Y grita, canta Sálta alegremente Tu presencia gira Sálta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey Una vez más vamos a decir Una vez más Y grita, canta Sálta alegremente Tu presencia gira Sálta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey Todos juntos Y grita, canta Sálta alegremente Su presencia gira Sálta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre de ser rey Y grita, canta Sálta alegremente Vamos a lanzar en la presencia Vamos a lanzar en la presencia de nuestro Dios Salta alegremente Onota alegremente Fuck YetG Por causa de Él yo me haré más bien Por causa de Él yo me haré más bien Aleluya, vamos El Espíritu Santo está en este lugar Mira algo hermoso está sucediendo en este lugar Si puedes voltear ahí atrás Vamos a inyectar lo que Cristo en sus vidas Aleluya, nos ha hecho en este momento Aleluya, aquí está la llama del Espíritu Santo Que quiere transformarte, Aleluya Gloria a tu nombre Señor Hay una llama que arde en mí Que está aquí, me está quemando Si un fuego santo puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está aquí Me está quemando, si un fuego santo puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, ha sido enemigo Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fue un purificador Y hay una llama que arde en mí, un gran poder Que está en mí, está llenando, su fuego santo Fuego sentirlo, está aquí, hay una llama Un gran poder, está en mí, está llenando, su fuego santo Fuego sentirlo, está aquí, fuego, 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 fuego del Señor Fuego Purificador Fuego, 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 Fuego Fuego, 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 Fuego Fuego Purificador Si hay una llama se sierra de mí O no te ves Está aquí Me está llenando No puedo sentirlo Si hay una llama Que arregló una foto, está aquí, está llenando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificado, fuego Fuego, 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 Purificador Aleluya Es ese fuego celestial Aleluya Te adoramos Espíritu Santo Aleluya Te adoramos Te bendecimos Si ¿Por qué no cierras tus ojos Ahí en tu lugar Y levantas tus manos Al reino Cierra tus ojos Ya no somos más esclavos Del temor Ya no lo somos Con tu melodía Y me das libertad Me envuelves en tu canción Canción de protección Sobre todo mal Amor es Amor es Con tu melodía Y me das libertad Me envuelves en tu canción Canción de protección Sobre todo mal Amor es Amor es Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me abrió. Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo cruzaré. Precioso amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Soy Hijo de Dios. Abrió el mar. Abrió el mar. Abriste el mar para que yo cruzaré. Precioso amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios. ¿Por qué no le dicen? Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dígaselo. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos hijos de Dios pueden decir esto? Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Yo solo sé que yo soy su Hijo. Nos hemos alejado de Él poco a poco Y no nos hemos dado cuenta Por eso cuando están estos cantos Y no podemos conectar Porque se ha quebrado esa comunión con el Señor Yo le invito a que se acerque a Dios Padre Él no lo va a rechazar hermano Él no rechaza un corazón constrito y humillado Él no va a rechazarlo Aún antes de hablar Tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí ¿Por qué no le vas tu voz cantando? Y tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Si solamente supieras cuán grande es el amor de Dios Su amor es tan grande que No te lo puedes imaginar hermano Y aún Él nos sigue amando tal como eres Cuando enemigo fue tu amor Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Has sido tan bueno para mí Y has sido tan bueno para mí Hoy tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Por tu amor Porque no elevas tu voz hermano Y le dices al Señor Que cuán grande es su amor Y en tus propias palabras Empieza a agradecerle Por todo lo bueno que ha hecho en ti Oh te damos gracias Señor Porque como dice tu palabra Padre Tú nos amas Tú nos amas No importa lo que pase Tú nos sigues amando Te adoramos Señor Vamos dile No hay sombra que no alumbres 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 Cadena que no alumbres Cadena que no alumbres Para encontrarme a mí Oh tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Y me persigue y deja atrás No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Dígaselo porque verdaderamente el amor de Dios no se vence, no nos deja, no nos suelta. Digámoselo una vez más. Gracias por ese amor Señor. Y deje que ese amor le envuelva verdaderamente. Suéltese en el amor de Dios y deje que su mano lo abrace, que su mano pueda rodear su brazo. Y deje a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Te adoramos. No puedo ganarlo ni merecerlo. 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 Pero sígale adorando. No olvídese quién está a su lado. Y el amor de Dios nunca se da por vencido. Te adoramos Dios. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. El coro. No hay sombra que no alumbres. Te adoramos. No hay sombra que no alumbres. Montes que no escales Para encontrarme a mí ¡Aleluya! No hay pared que no derrubes Cadena que no ocupas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alubes Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrubes Cadena que no ocupas Para encontrarme a mí Con tu amor me muere Y me costere Mi amor y yo distingue Y me persigue y me Calmas no ven La inmueble irá por mí No pongo ganarlo No merecerlo Tu amor siempre Te envuelva a mí Tu amor me muere Gracias Dios por tu amor Gracias Dios por tu amor Gracias por tu amor Que no se da por vencido Que no se da por vencido Que aún cuando te damos La espalda Señor Vas atrás de nosotros Para traernos de nuevo Para perdonarnos Para restaurarnos Para volvernos a levantar Gracias Dios por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor No adorando Porque yo sé Porque yo sé que Dios está aquí Su presencia Se puede sentir Y de usted depende Que se vaya O se quede Deje que lo abrace Deje que el amor Incomparable de Dios Le abrace Le sane Le restaure El elevante Aleluya Mi alma te alaba Jehová Mi alma te exalta Gracias 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 Espíritu Santo Yo declaro Que aún a través De las cámaras Tu presencia Se puede sentir Que cada persona Que está viendo Puede sentir Ese toque De tu presencia Porque yo sé Que estás aquí Yo sé Que te agrada La adoración De tu pueblo Te adoramos Aleluya Aleluya Al Rey Todopoderoso Al único Al único Dios verdadero Al que dio Su vida Por nosotros El que nos ama El que nos consuela El que nos sana El que nos libera El que se para Para defendernos Cuando el enemigo Se levanta En contra nuestra Gracias Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Sigue tocando Sigue tocando Sigue tocando Las vidas De tu pueblo De aquel Que viene Cansado De aquel Que viene Afligido Padre Porque cuando Aprendemos A adorarte Papá No hay necesidad De nada más Porque tu palabra Dice que Tú habitas Tú habitas Tú vives En la alabanza Pero en la alabanza De tu pueblo Y hoy queremos Y hoy queremos Rendirte Toda adoración A ti Señor Hoy queremos Coronarte Con nuestra Adoración Señor Déjanos Señor Traer hasta Tus pies Nuestra adoración Que nuestro corazón Que nuestro corazón Agradecido Señor Se desborde Ante tus pies Y que aún Con nuestras lágrimas Podamos Lavar tus pies Podamos bañar Tus pies Gracias 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 Síganlo adorando No podemos Parar Cuando la presencia De Dios Está aquí Cierre sus ojos Y concéntrese En adorarlo Gracias 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 Cuando reconocemos La grandeza Del Dios Al que servimos Definitivamente Podemos decir Con certeza No hay otro Como Él No hay otro Como Él El creador Del cielo Y de la tierra El que nos hizo Y no solo Nos hizo Y nos dejó A nuestra suerte Nos abrazó Nos acogió Y aún Cuando la vida Nos dañó Él nos vuelve A tomar Nos vuelve A cobijar Nos restaura Y nos da El valor Que nos dio Desde el principio Gracias Dios Gracias Por tu amor Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor 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 Gracias Señor Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por la paciencia que nos tiene, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Si entendiéramos, dice el Señor, si entendieras que en mi presencia está todo, no perdieras el tiempo. En cosas vanas. Gracias, Dios, por tu paciencia. Dice el Señor, si entendieras. Que en mi presencia está todo, no fueras un espectador. No es un adorador, sino un adorador. Ayúdanos. Ayúdanos a ser adoradores así como tú esperas. a lo mejor no sabemos cómo pero pedimos tu guía que no importa cómo vengamos cómo nos sintamos sepamos que estamos en tu presencia y que este es el tiempo para adorarte a ti este es el tiempo para ti para reconocer que tú eres Dios que tú eres el Rey que tú eres el Creador del Cielo y de la Tierra y que cuando tú estás de nuestro lado nadie puede estar en contra nuestra nadie que se levante en contra nuestra puede permanecer en pie cuando estamos contigo y te damos gracias te doy toda la gloria y toda la honra y te doy gracias por tu presencia mi Dios en el nombre de Jesús ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? ¿pueden tomar su lugar? yo no sé usted pero yo siento que algo pasó y que puedo sentir la presencia de Dios todavía en mí y le doy gracias a Dios porque Él es bueno y sabe no es porque yo me siento bien en realidad no me he sentido bien no amanecí bien pero yo sé que Dios se glorifica cuando nosotros en medio de cómo nos sentimos podemos igual podemos movernos igual podemos adorar porque eso es lo que llama la Biblia sacrificio de alabanza que cuando yo no me siento bien igual yo le puedo adorar porque Él es bueno porque aunque yo no me sienta bien Él sigue siendo bueno y sigue siendo Rey sigue siendo el Dios que nos ama el que no importa que lo que tenga que derribar para llegar a nosotros lo va a hacer no importa la cadena que tenga que romper para que nosotros llegamos a ser quien Él quiere que seamos la va a romper si nosotros le dejamos que trabaje nuestra vida así es de que yo le quiero motivar a que de verdad luché mucho para decir lo que dije batallo con eso de dejar que Dios hable cuando quiere hablar pero de verdad es una palabra que Dios quería hablar decir necesitamos no ser espectadores en la casa de Dios Dios no quiere espectadores en su casa Dios quiere adoradores en la casa de Dios porque Él habita en medio de la adoración en medio de la exaltación así es de que yo les animo a seguir adelante a buscar, seguir buscando de Dios y le doy gracias a Dios en esta mañana en esta tarde por la noche pasada tuvimos de verdad es muy cansado y todos los que han trabajado saben que es muy cansado pero vale la pena y le doy gracias a Dios hermanos y a cada hermano los niños tuvimos niños trabajando ayudando aquí a cada hermano cada hermana cada niño cada niña que estuvo trabajando para que la cita con el rey se hiciera posible y los que nos ayudaron a limpiar el grupo de alabanza los meseros el pastor usted sabe quién todos aún los esposos esposas que fueron pacientes con su esposa con su esposo porque estaban aquí trabajamos trabajamos se nos nota verdad que trabajamos y le doy gracias a Dios porque comentábamos con mi esposo esta mañana eso es lo que se llama invertir nuestra vida y nuestras fuerzas y nuestra energía en el reino de Dios y le doy gracias a Dios por cada persona cada persona que tuvo parte de verdad gracias las personas que estuvieron presentes gracias también porque también de nada sirve que podamos preparar algo si la gente no llega es como si el pastor se prepara para predicar y no hay nadie pues que va a hacer verdad animo que le predique las sillas así es de que también el asistir a un evento es algo que apoya y que anima y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes como pastora estoy agradecida con Dios por todo lo que Dios ha hecho yo sé que Dios tocó vidas no solamente de gente de nuestra iglesia sino gente afuera y las que sentimos la presencia de Dios decimos eso valió la pena vale la pena así es de que le damos gracias a Dios pero le queremos dar una bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí yo sé que tenemos una familia que nos está visitando desde Nuevo México y vinieron para estar en la cita con el rey nos están visitando esta mañana amigos de Diego y le damos una bienvenida de nuevo gracias por sus vidas esperamos que hayan recibido ese toque de Dios no sé si tenemos alguien más creo que si tenemos alguien más aquí con Isabel bienvenida bienvenida a la casa de Dios con su niña gloria a Dios no sé si tenemos alguien más por este lado creo que todos somos de casa verdad que sí si no levante su mano para poderla conocer poderle ver alguien más acá así de que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes hermanos seguimos seguimos con no sé si tenemos anuncios creo que teníamos la cita con el rey y eran los los que había ya no hay oh sí necesitan se necesitan maestros hablando de de invertir nuestra vida en el servicio de Dios necesitan maestros así si usted le gustaría ser parte de este hermoso ministerio pida información con la hermana Lizbeth y Lili dónde están pónganse de pie allá está Lizbeth Lili allá hermanos les quiero animar yo les quiero animar a que inviertan su tiempo con los niños yo me quiero cambiar con los niños o con los jóvenes de maestra es bonito sabe en un retiro de niños el señor nos dio una palabra y nos dijo que teníamos que cuidar a los niños que teníamos que educar a los niños que teníamos que amar a los niños y que a veces los hacemos a un lado y nosotros decía me los piden porque quieren hijos pero cuando los tienen los convierten en botes de basura esa fue la palabra y Dios no quiere eso entonces yo estoy segura de que invertir mi tiempo con un niño una palabra que usted le diga al niño le va a ayudar si no recuerde aquellas palabras crueles que alguien le dijo que le afectaron así es de que si una palabra negativa afecta una palabra positiva a un niño ayuda lo vimos ayer con las niñas en la cita con el rey coronándolas todas traen su corona bonita sintiéndose bien porque les damos el lugar la importancia que tienen así es de que si usted quiere trabajar para Dios y es responsable que por favor le tengo que decir esto porque muchas veces nos dicen sí pero no llega cuando está la clase no avisa que no va a estar no se prepara hermanos de verdad yo llegué cuando yo estaba en la otra iglesia fui maestra de niños fui directora de niños y el material que usamos es bien bonito estudiar el libro y preparar desde antes no la última hora desde antes prepare su clase dando la importancia que usted está haciendo un trabajo para Cristo invirtiendo eso en los niños le van a dar el material tenemos un material que viene el libro del maestro vienen sus ayudas visuales usted las corta se las pega en la pared o donde quiera y le da la clase al niño ilustrado así es de que yo les animo hable con Liz o con Lili y si no puede aunque usted quiera mejor diga que no pero si usted va a hacer el esfuerzo de llegar por lo menos cinco minutos antes de la clase y dar su clase y verá como los niños quieren a los maestros así es de que les animo con la clase de niños se necesitan me imagino que para la escuela dominical y para los niños también durante el servicio se va a perder un servicio pero usted también va a aprender porque usted misma va a enseñar y enseñando es que uno aprende y eso es para hombres y mujeres que no solamente es mujeres hombres pueden hacer trabajo bueno con los niños visión juvenil gloria a Dios por visión juvenil 11 a 13 de julio es en el paso Texas así es de que hermanos estos 40 dólares es solamente la registración que es para entrar al evento ok eso no incluye su hotel sus comidas y la gasolina entonces yo calculo que por lo menos va a ocupar su hijo unos 200 dólares y creo que aparte la comida porque estamos hablando que va a rentar un hotel y yo quedé de dar la información y no se las he dado pero el hospedaje la gasolina no es tanto pero más o menos creo que es un poquito menos de 200 para los gastos aparte de la comida pero quiero decirle que son los el mejor dinero que usted puede invertir en la vida de su joven así es de que eso es en el paso en el paso Texas hable con los pastores Margarito y Rafaela y Diego también están cargar los jóvenes así es de que regístrense ya lo más pronto lo mejor y eso es para niños de 13 para arriba que no estén casados ok no sé si tenemos otro anuncio si no tenemos no hay otro así es de que vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y le voy a pedir al pastor Margarito que pase y nos dirija en oración por favor si nos ponemos de pie vamos a ponernos de pierna Padre Celestial te damos gracias Señor una vez más por el privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa una vez más ya hemos venido Señor a darte alabanza adoración Señor de labios Padre con nuestras manos con nuestro cuerpo Padre pero ahora te vamos a seguir bendiciendo Padre con nuestros diezmos con nuestras ofrendas Padre que seas tú con el dador alegre con toda aquella persona que está en necesidad de un trabajo Padre súplele tú también para que tenga ese gozo de poder aportar para tu reino Padre que nosotros como iglesia Señor damos la sabiduría para usarlo sabiamente Señor para agradecer tu reino y llevar tu palabra a todo aquel que lo necesita Señor todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Liz Lili antes de que se lleven a los niños le voy a pedir a los niños que pasen para acá todos los niños por favor todos los niños los quiero aquí sentaditos ahí pueden sentarse qué bonita princesa ahí se pueden sentar si son famosos ustedes todos los niños vénganse para acá ahí siéntense ahí sentaditos yo también me voy a sentar todos los niños que no se quede ningún niño Sebastián vente para acá no hermana luz les voy a contar una historia ¿está bien? pongan atención niños todos los niños por favor les voy a contar una historia esta historia es no es de un niño esta historia es de un señor adulto ya mayor pero estaba chiquito a lo mejor estaba más chiquito que algunos de ustedes pero ya estaba grande ya estaba grande y y este señor escuchó que Jesús iba a pasar por ahí y como la gente a la gente cuando cuando la gente escuchaba que Jesús pasaba por ahí toda la gente lo seguía Jesús todos 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 entonces él estaba chiquito él era un señor pero estaba chiquito y la gente estaba alta y no podía ellos no podían él no podía ver a Jesús porque él estaba chiquito yo creo que estaba como tú Isaac o a lo mejor más chiquito que tú Isaac Isaac este Isaac este Isaac no Isaac el otro chiquito no Isaac López y y él dijo cómo le hago para ver a Jesús fíjense las ganas que tenía de ver a Jesús él dice cómo le hago para ver a Jesús y dice ya sé cómo le voy a hacer como estaba chiquito la gente estaba alta y no lo dejaban ver él corrió adelante y se subió a un árbol se subió a un árbol y dijo cuando pase Jesús por aquí porque él sabía que iba a pasar por allí dijo cuando pase Jesús por aquí dice yo lo voy a ver entonces se subió al árbol y la gente venía venía Jesús la gente venía y cuando pasó cerquita del árbol que creen que pasó que Agustín no no se cayó no no se cayó muy bien muy bien Agustín pero no se cayó ok lo que pasó fue que que Jesucristo sabía que él estaba arriba del árbol y que sabía que estaba arriba del árbol porque lo quería ver y le dijo Jesús se llamaba este señor se llamaba saqueo y le dijo saqueo bájate de ese árbol dice y se bajó sí y se bajó y sabes que le dijo le dijo este día yo voy a ir a comer a tu casa como como o el árbol si se bajó del árbol porque Jesucristo le dijo que quería ir a comer a su casa entonces Jesucristo quiere venir a nuestra casa ahora a nuestra casa a nuestro corazón a nuestro corazón yo quiero que hagan esta oración conmigo todos 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 ¿está bien? van a repetir lo que yo les diga ¿sale? ¿sale? ¿sí? ok necesito que todos hagan esta oración conmigo digan Señor Jesús yo sé que tú amas a los niños y te abro la puerta de mi corazón y te invito que entres y que seas mi Señor y mi Salvador uy ¿dónde cree que está Jesús ahora? está en su corazón ¿qué? yo voy a hacer una oración por todos ustedes y ya se van a sus clases ¿sale? vamos a orar Señor yo te doy gracias por cada uno de estos niños Padre tú conoces su corazoncito y yo sé que con estas palabras que ellos han declarado Padre te han declarado a ti como Señor y Salvador has cautivado sus corazones Padre yo los bendigo te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron Amén ahora sí a sus clases ¿está bien? antes de seguir también quisiera nada más tomarme unos dos, tres minutos antes de que de seguir quisiera tomarme dos, tres minutos nada más les quería dar a saber que les habíamos pedido a hermanos que trajeran diferentes cosas para llevar para México y nosotros sí vamos a ir ¿verdad? mi esposa y yo sí vamos a ir pero por razones de salud no se va a poder hacer este viaje y no se van a poder llevar las cosas en este viaje pero se va a hacer un poco después más adelante se va a hacer el viaje así de que nada más quería este decirles que lo que vamos a hacer hay planes para trabajar con los niños con los jóvenes con los adultos y van a ser por diez días algo así más o menos entonces quisiera esto lo quiero que se tome voluntariamente ¿verdad? una ofrenda voluntaria no se sienta forzado a nada pero sí quisiera los hermanos sugiere si pueden pasar vamos a levantar una ofrenda voluntaria no se sienta una vez más no se sienta comprometido a hacerlo si siente en su corazón ¿verdad? con lo que usted pueda hágalo y si no no sienta presión amén vamos a orar padre en esta hora te damos gracias porque también señor nos estás usando como iglesia para influenciar la obra en México señor y como iglesia te pedimos padre por esta iglesia por cada persona señor que está allá y que padre lo que se va a levantar señor que se pueda usar sabiamente para para lo que se tenga que hacer señor en este viaje padre te damos gracias y lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús amén bien entonces si pueden levantar esta ofrenda hermanos y mientras levantan la ofrenda voy a cantar un canto hermanos ya se iban a salir todos ¿verdad? la hermana luz dice la hermana luz que que no es mi don ese ¿verdad? los espanté hermanos si apenas la pastora predicó anoche sobre el temor sobre miré la cara de asombro de dos tres personas ¿verdad? la hermana luz